Te puedes sentar al lado de Feipo Life, que creo que por ahí tiene algo de hueco Por favor, Feipo, déjale un folio y déjale un lápiz Y, por favor, mantener el silencio de la clase Muchas gracias Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube, chicos Hoy os traigo un vídeo que tenía ganas de volver a traer Porque ya he estado en el canal Un tutorial, una clase del Early Game Con las primeras zonas de la partida En la cual yo creo que es la que más preguntan Oye, ¿qué router me tengo que tirar? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cuándo tengo que pelear? Pues bien, aquí está el tutorial Así que os lo dejo ya sin más dilación para que empecéis a verlo Solo deciros que está dividido en dos partes Esta es la primera parte Mañana seguramente subiré la segunda parte Dadle mucho amor a este vídeo Si os gustan este tipo de profundidades del Fortnite Ahí meternos un poquito más en lo que es el estudio del Fortnite Y recuerda suscribirte para seguir aprendiendo aquí con el profesor Te recuerdo también que abajo en la descripción tienes un sorteo de una Play 5 Que está por terminar ya Y nada chicos, dadle caña, activa la campanita, deja un comentario Y vamos allá con el vídeo, let's go Bienvenidos a la clase de Early Game Vamos a tratar la etapa inicial de cualquier partida de Fortnite ¿Qué entendemos por Early Game? El Early Game son las primeras zonas de la partida Bajo mi opinión, el Early Game se encuentra desde que te lanzas con ese autobús Hasta que cierra la segunda zona A partir de la segunda zona entraríamos en el conocido Mid Game ¿Por qué diferenciamos las diferentes etapas dentro del juego? Cada etapa tiene unas necesidades distintas Unas prioridades distintas Y unas formas de jugar distintas Para mí, cada parte del juego es un juego completamente distinto No tiene nada que ver el Early con el Mid que con el Late Con calma, con paciencia os voy a ir contando y desglosando cada apartado Que tenemos que trabajar por separado Para poder asegurar esa etapa inicial del juego ¿Qué tenemos que priorizar cuando estamos hablando de Early Game? Saber dónde vas a caer Suja, ¿cómo sé dónde voy a caer? Es relativamente sencillo Pero a la vez supone uno de los problemas más grandes para muchos de los jugadores de Fortnite Escoger un spot inicial depende única y exclusivamente de lo que a ti te guste Suja, pero hay algunos spots que están más fuertes que otros, ¿no? Pero esos spots es muy probable que también estén mucho más contesteados que otros Por lo tanto, ahí tengo que hacer una balanza Y decidir si ese spot me vale la pena a mí Porque si no, todo el mundo estaría cayendo en dominio de Doom o en Industrias Stark Y esa no es la solución Como ya sabéis, en Loot Lake Info en Fortnite GG Tenemos un mapa interactivo donde podemos ver absolutamente todos los spots del juego Ok, Suja, ¿en qué me tengo que fijar para poder hacer una ruta? Lo que tenéis que centraros es en tres cosas Uno, loot Dos, distribución Tres, materiales Si conseguimos asegurar una ruta donde después de mi spot inicial Y a lo largo de los primeros momentos de partida Consigamos inventario Consigamos una buena distribución para poder landear Y unos buenos materiales Aseguramos tener una ruta en la cual plantear una partida decente ¿A qué me refiero por loot? Entendemos por loot o un inventario decente Que tengamos dos slots de armas Una R y una spas o una escopeta Vamos a dejarlo ahí A R y escopeta Un inventario de movilidad Y los dos inventarios que quedarían Los dos slots de inventario que quedarían Los vamos a utilizar con curación O bien escudo o bien vida blanca Bien, por distribución me refiero Básica y exclusivamente a que tengas un sitio cómodo Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en un spot que a mí me gusta mucho Misty Meadows Podemos observar como tiene una distribución muy buena Tenemos un río que divide dos partes principales del mapa Dos espacios en los cuales Tanto el uno como el dos Van a poder ser objeto de looteo Sin necesidad de un enfrentamiento directo en el early ¿Qué es lo que queremos intentar evitar en el early game? Un 50-50 random completamente Este es el problema que nos encontramos normalmente en el early game La aleatoriedad El RNG Nunca, y repito, nunca Vamos a querer caer completamente aleatorio en un cofre En un caso genérico No vamos a querer nunca caer Sin ninguna seguridad De que podemos tener al menos un inventario mínimo Y unos materiales mínimos para pelear Ya suja Pero es que en esta temporada Los cofres no son 100% seguros Se complica un poco más el tema del early en esta temporada Pero aún así podemos seguir intentando plantear Un sitio donde, entre comillas Aseguremos un inventario mínimo Con ese inventario mínimo Y con esos materiales mínimos Podemos plantear con una mayor seguridad Recordad, siempre tenemos que tener las riendas de la partida Tenemos que intentar no depender de lo que vaya a pasar Sino depender de lo que yo haga Es que me rayo mucho con mi landeo, tío Me rayo mucho con mi spot inicial Y la verdad es que en las últimas dos semanas He cambiado cuatro veces de sitio Mal No podemos cambiar de spot todos los días Si de 20 partidas, más de la mitad has muerto Ahí tienes un problema Igual el problema no viene por el spot Igual el problema es por errores que estás cometiendo O porque tienes un landeo malo O porque no estás analizando bien el early game O porque no consigues sacar información desde el landeo Pero no cambiéis de spot Es importante que mastericéis un sitio Que caigáis 37 millones de veces Y que conozcáis la situación de adelante Del revés Contra una, contra dos, contra cinco Con free spot Con gente más buena Con gente más mala Pero tenéis que intentar conocer el spot a la perfección No cambiéis de spot Repito No cambiéis de spot Importante que caigáis siempre en el mismo sitio Y que como mucho Tengáis alternativas Es importante también que tengáis alternativas No estoy diciendo que siempre tengáis el mismo sitio 24, 7, ¿vale? Pedimos el mapa en cuatro cuadrantes 1, 2, 3 y 4 Si yo cojo un spot Que caigo en Holly como spot principal Mi alternativa no puede ser en el cuadrante 3 Tiene que ser en el cuadrante 1, 2 o 4 A poder ser que sea en el cuadrado contrario Realmente lo importante es que no sea en el mismo cuadrante Es interesante que tengamos la alternativa Porque en función del autobús Podemos tener un mejor o peor landeo Si nosotros vemos que el autobús va Me lo invento Hacia aquí Las flechas son la dirección Tenemos que intentar caer en uno de los Si nosotros tenemos una ruta aquí en dominio de Doom Y otra ruta en Slurpy En este caso ¿Dónde nos va a interesar más caer? En Slurpy ¿Correcto? Entendemos el concepto de loot Entendemos el concepto de distribución Y ahora vamos al concepto de materiales A lo que me refiero con materiales El único concepto que me refiero Es que necesitamos conocer Dónde vamos a conseguir cada material Ya suja Pero la madera la consigo en todos los lados Bueno, realmente sí Realmente la madera y la piedra No es tan importante El problema principal viene con el metal Y es verdad que cuando llega el metal Tenemos que intentar plantear Dónde vamos a conseguirlo Es tan sencillo como abrir el mapa Y decir Estoy cayendo en carretes ¿En carretes hay metal? Sí Están los coches Ok, perfecto No tengo problema de metal Dominio de Doom Tenemos metal Bueno, están las vallas Podemos pillar unos 300 Si no estamos muy contested ¿Dónde vamos a hacer el refill? Bueno, pues el refill de materiales Lo podemos conseguir en carretes No es una prioridad absoluta Pero sí que vamos a intentar Conseguir al menos 250 de material de cada uno Una vez pasemos al mid game Ahí sí que tenemos que conseguir El cap de materiales Si vas con 750 de material En la primera zona, segunda zona Vas bien Realmente el material en el early game Solo lo necesitas Por si te da la situación De encontrarte con una pelea Frente a frente Suha ¿Cómo practico el landeo? Bien El landeo lo practicáis En partidas públicas En arenas En customs En donde os dé la gana Me da absolutamente igual ¿Cómo mejoro el landeo? Simplemente calculándolo de cabeza No os rayéis con los 1000 metros Con el punto exacto Sí que es verdad Que si llegas a una final de FNCS Ahí tienes que tener Un landeo perfecto Hay algunos landeos Que son más difíciles Y sobre todo en función del autobús Vas a tener que practicar De una forma u otra Pero lo más importante Es que tengáis un aterrizaje fácil Para aterrizaje fácil A lo que me refiero Es que no te preocupe el landeo Que lo tengas ya innato Que te salgas solo Porque necesitamos La información Fijaos que esto lo subrayo Información inicial Scouting Que se le llama ¿Vale? Tengo que conocer Donde cae Todo el mundo De mi alrededor Suha Pero es que a veces Es muy difícil Porque es que yo estoy cayendo En castle Y no veo la gente De la zona de Faro Y me cuesta ver a la gente De Sweety Porque estoy cayendo Y no es lo mismo Que caiga Una persona Que cinco En Sweety Porque en función De si cae una o cinco Yo sé Que si no saco El metal de Coral Castle Que tan solo tengo El metal de la isla Y el metal de los aviones Que igual no los he podido conseguir Igual me puedo ir a caravanas Para poder sacar El metal de la zona de caravanas Pero si cae cinco personas Sé que es Que la rotación Por Sweety Es inviable Ya me voy a ir Por Dooms Porque sé que ha caído una O me voy a rotar Por las Gretas Porque sé que no ha caído nadie ¿Vale? En función De la gente Que cae a mi alrededor Alrededor de mi spot principal Voy a actuar De una forma O voy a actuar De otra No siempre Es igual No os decía Que es importante Que caigáis Miles de veces En el mismo sitio Si yo he caído 37 veces En Coral Castle Me doy cuenta Que a la 38 Ya he visto Cómo enfrentarme Contra una persona En Sweety Contra 5 Contra 20 en Doom Contra 0 Con Spot Free Gente con Grietas Campeando Gente sin Grietas Campeando Gente en Faro Free Gente sin Faro Free Hay que actuar En consecuencia De lo que pase En esa partida No siempre Tengo que actuar igual No siempre Tengo que actuar Ahí es donde entra Vuestra toma de decisión Y el famoso Macro Game La capacidad de análisis En medio de una partida En función De la información Actúo De una forma O de la otra Si estamos jugando Tríos Es importante Que esa información La verbalicéis La verbalicéis La digáis En voz alta Importantísimo La digáis En voz alta ¿Vale? Bueno y hasta aquí La primera parte Del Early Game Cuidado Porque todavía Queda la segunda Recuerda Dar un me gusta Suscribirte Y dejar un comentario Y activar la campanita Y mira la descripción Que hay sorteos Y nos vemos En la segunda parte Del vídeo Del Early Game Let's go Tío te quieres callar ¿Quieres callar? Muni Que te calles Como vuelvas a donar Hablando del sótano No comes en dos semanas No comes Muni Tío Tres semanas más Sin comer Tío Bueno gracias Por los cuatro meses Te quiero un montón Muni Ruido Ruido